Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales, hoy te hablaremos de por qué se dice que tener un perro es bueno para la salud del corazón. Si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. De la enorme lista de animales domésticos, existe uno que tendrá un lugar muy particular y que queremos tener para siempre en nuestra vida, ya que nos ofrece su lealtad y fidelidad en todo momento. Estos son los perros, quienes se han caracterizado por ser mascotas con un excelente ánimo y capacidad de ejercicio voraz que resultan ideales como compañeros para dar largas caminatas o recorridos por lugares y alrededores de nuestra zona residencial. El contar con una de estas mascotas en casa trae consigo muchos beneficios destacables, entre ellos el primordial, que nos ayuda también a que conservemos un óptimo estado de salud, y más si se trata de adultos mayores. Aunque aplica igual para cualquier edad, nosotros te explicaremos en este video acerca de lo beneficiosos que son con respecto a la salud cardiovascular y todo lo que ello implica. ¿Qué integrante de la familia se ve más beneficiado al tener una mascota? En el caso de que hayan niños en casa, estos serán muy felices y su crecimiento será mejor si van acompañados de un animal doméstico, debido a que tienen una energía similar, además de la curiosidad de conocer el mundo y explorar. Trata de que los chicos tengan una edad superior a 5 años, para que sean responsables y estén verdaderamente pendientes del cuidado de este miembro de la familia. También les beneficia porque podrán tener una personalidad muy buena, con el desarrollo de valores fundamentales en cualquier persona como la empatía, el amor, la felicidad, la lealtad, el compañerismo, la amistad y sobre todo el amor. Por otro lado, a las personas mayores les caería muy bien el contar con un perro en casa, así se asegurarán de tener un ritmo de vida tranquilo y con una disciplina de ejercicios que los mantendrá activos durante la vejez. ¿Cuáles son las ventajas emocionales de tener un perro como mascota? En términos generales, las mascotas se han convertido en seres indispensables para complementar un caluroso y bello hogar. Mejora la autoestima. En los momentos difíciles, sea que estés atravesando un duelo familiar, una ruptura amorosa o cualquier situación desgarradora que tenga que caer emocionalmente, los perros son ideales para hacernos recuperar el aliento y continuar. Incomparable compañero. Los perros son compañeros ideales para cualquier persona. En principio se debe a que ellos, a pesar de no tener un método de comunicación verbal como nosotros, nos entienden a la perfección gracias a su instinto y excelente percepción, tanto de sentimientos y emociones. Felicidad y satisfacción. En cualquier hogar en el que están presentes, la felicidad es un sentimiento que embarga a estas familias, debido a que son mascotas muy afectuosas, cariñosas y simpáticas. Por último, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud el tener una mascota? En cuanto a la salud física y emocional de las personas, los perros juegan allí un papel muy significativo e influyente. Actividad física. Ahora bien, respecto a la actividad física de las personas, contar con un perro hará que tengan un organismo más activo, con mejor capacidad física y mayor resistencia. Reducción a la depresión. Como se dijo antes, en tiempos difíciles donde pases por grandes problemas personales y llegues a caer en cuadros de depresión, que incluso necesitan atención de un especialista, entre las terapias que él te recomendará está el tener una mascota, pero en especial un perro. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a descubrir todo lo que necesitas saber del por qué se dice que tener un perro es bueno para la salud del corazón. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.